Es importante que usemos el cerebro y es importante que la gente que hace este oficio siempre esté viendo cómo se manejan las cosas públicas. Esto no es para chismear. Este oficio no es para meterse en la vida privada de nadie, con quien sale fulano, si fulano es bonito, si es feo, eso no le importa a nadie. O le importa a la gente chismosa, pero en periodismo. Bueno, hay programas de eso, de chisme, pero el periodismo lo que tiene que ver con un oficio ético, tiene que ver con que la gente que haga algún tipo de función pública o la gente que tenga poder para dañar o para beneficiar al pueblo, haga las cosas correctamente. Entonces, para nosotros es sumamente importante que el periodismo le lleve la reglita a los funcionarios públicos. ¿Por qué? Bueno, porque esa gente maneja dinero del pueblo. No es de ellos. El gobierno de Luis Abinader tiene, aparte del presidente, que yo digo que hay que respetarlo, porque ese presidente no tiene familia ni amigos haciendo negocios con el Estado. Ese individuo ha asumido con mucha interés, con mucha dignidad y con mucho sacrificio su ejercicio de presidente. Luis Abinader, aparte de él, tiene dos aspectos en su gobierno que yo creo que hay que valorarlos. El Ministerio Público, número uno y número dos, contrataciones públicas. Tanto en el Ministerio Público como en contrataciones públicas, ha habido un esfuerzo extraordinario para que las cosas cambien en beneficio del pueblo dominicano. Entonces, hay que ayudar a contrataciones públicas porque el 90% de los funcionarios del gobierno de Luis Abinader quisiera que destituyan a Carlos Pimentel de ahí. ¿Por qué? Bueno, Carlos Pimentel no es del PRM, pero además Carlos Pimentel es un tipo que está tratando de hacer las cosas correctamente y está tratando de obligar a que las instituciones públicas lleven el debido proceso en las contrataciones públicas. Por eso no lo quieren. Entonces, yo quiero reconocer eso, esa vigilancia. Miren lo que pasó, que yo espero que haya una investigación con la tablet, con la tablet, las tabletas que se iban a comprar o que se compraron para el censo nacional. Que, bueno, que contrataciones públicas hizo una investigación del proceso, de ese proceso que se ejecutó la licitación para la compra de esas tablets y determinó que la Oficina Nacional de Estadística se habría cometido irregularidades graves en el proceso de licitación de las tabletas que fueron usadas en el décimo censo nacional, según estableció ahí, contrataciones públicas. Dice la DGCP que el oferente adjudicado, es decir, el que vendió las tablets, no cumplió los requisitos deseables en la venta de las tabletas. Y añade que la Oficina Nacional de Estadística no verificó la documentación técnica presentada por el adjudicado, ni comprobó si las muestras cumplían con lo establecido en el pliego de condiciones. Tampoco publicó en el portal de la entidad el contrato con la razón social beneficiada. Y dice que las 12.760 tablets fueron recibidas a pesar de que ya se conocía que no cumplían los requerimientos del pliego. Y dice la DGCP que por esa razón se le pide a la directora, se le exige a la directora de la Oficina Nacional de Estadística, Miosotis Rivas, identificar y sancionar a los funcionarios involucrados en los procedimientos. Hay algo. Este proceso de las tablets, desde que comenzó, la gente comenzó a decir que las tablets no estaban operando bien. Por ahí tenemos denuncias que se hicieron cuando el censo comenzó. El principal problema del censo es que las tabletas no funcionan. La gente que salía a recoger la data tenía dificultades para comunicarse con su centro de recepción de documentos. Y eso parece que tiene que ver o tuvo mucho que ver con que no se respetó el debido proceso en la adquisición de la tablet. Entonces, creo que la directora de estadística no he oído a nadie cuestionarla como una persona que no sea honesta. Yo no he oído eso. No la conozco. No la conozco. Pero creo que ella debe hacer una investigación particular de ese proceso. ¿Qué fue lo que se violó? Y que todo aquel que tuvo algo que ver con lo que no ha estado bien, que esa gente tenga que pagar. Porque es para todos. Lo que no está bien, no está bien para los del PLD, para los de la Fuerza del Pueblo, para los del PRM, para todos. Así es que, directora de estadística, a investigar y a explicarle a este pueblo qué fue lo que pasó con las tabletas que se usaron para el censo reciente. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Gracias!